¿Crees que la filosofía sirve para algo? En mi opinión, yo digo que sí. Eso es lo que quería oír. Estoy muy cansada de escuchar que la filosofía no sirve para algo. Parece que el sistema educativo ha olvidado las preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Ahora solo importa qué empresa montamos, cuánto dinero ganaremos. Nos olvidamos que la filosofía sirve para reflexionar sobre la vida, sobre el ser humano y para cuestionarse las cosas. A lo mejor por eso la quieren olvidar, ¿no? La encuentran peligrosa. La filosofía y el poder tienen una tensión no resuelta. La filosofía no es solo un conjunto de preguntas profundas y verdades absolutas. La filosofía es poner patas arriba todo lo que damos por sabido. Otra de lo que piensa mucha gente. Los adolescentes no son tontos. Lo que pasa es que están dormidos y no se levantan de la cama sino porque le quitan el teléfono de las manos. Por eso hay que estar atentos con las antenas puestas, despiertos a lo que pasa en nuestro alrededor, preparándonos para asumir las contradicciones y las dudas que plantea la vida y para afrontar las adversidades y sobre todo como en esta vida no siempre se gana para aprender de las derrotas. ¿Sabías que hace más de dos mil años hubo unos estudiantes de filosofía que se llamaban peripatéticos? Eran estudiantes de la escuela aristotélica. Recibieron ese nombre porque filosofaban mientras caminaban. Los peripatéticos deambulaban mientras reflexionaban. Licenciada, tengo una pregunta. ¿Todo el mundo está capacitado para filosofar? ¿Por qué tarda tanto en responder? ¿Acaso no sabe qué decirme? He estado callada por dos razones. Para pensar en la respuesta y para demostrar que cuando uno piensa, la gente lo mira mal. ¿Pensar está mal visto? ¿No debería ser al revés? ¿No es más censurable la gente que no reflexiona las cosas? Licenciada, aún no me has respondido lo que le pregunté. ¿Todo el mundo puede filosofar? ¿Tú qué piensas? Yo creo que si la filosofía sirve para poner en duda aquello que sabemos, todo el mundo puede hacerlo, pero no todos quieren hacerlo.